A la luz del Evangelio La Palabra del Señor La meditación de la Lectio Divina A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabras de vida eterna Paz y bien queridos amigos de TVK Soy hermana Fátima Roxana Aguilar Candray De las hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción Pues este día vamos a tener siempre presente a San Lucas En el capítulo 7, en los versículos del 11 al 17 En aquel tiempo se dirigía Jesús a una población llamada Naim Acompañado de sus discípulos y de mucha gente Al llegar a la entrada de la población Se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto Hijo único de una viuda A la que acompañaba una gran muchedumbre Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella Y le dijo, no llores Acercándose al ataúd, lo tocó Y los que lo llevaban se detuvieron Entonces Jesús dijo Joven, yo te lo mando Levántate Inmediatamente el que había muerto se levantó Y comenzó a hablar Jesús se lo entregó a su madre Al ver esto, todos se llenaron de temor Y comenzaron a glorificar a Dios Diciendo Un gran profeta ha surgido entre nosotros Dios ha visitado a su pueblo La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea Y por las regiones sin curvencinas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pues vamos queridos hermanos Como vamos a ver otra faceta De el Señor Jesús De nuestro querido hermano mayor Y vean, ¿qué es? Nos pone el evangelista un escenario de una madre Con su único hijo que ha fallecido Lo llevan a enterrar Ya no hay vuelta de hoja Ya murió Solo queda esperar la resurrección Del día final Que es donde todos creemos Que todos vamos a resucitar Pero Jesús mira esta escena No con ojos de pesadumbre De decir, ay pobrecita, qué lástima Se quedó sola No Lo hace Se compadeció Se movieron sus entrañas Se fijó en el dolor En la necesidad de esa madre ¿Por qué? Entremos en un contexto ¿Y cuál es? Recuerden que en esa época Los israelitas Las personas más pobres O las que no eran consideradas Dentro de su cultura Eran las mujeres Los niños Las viudas Los que nacían con deformaciones Y esta señora era pobre Y además de pobre También quedaba sola No tenía hijos No tenía esposo Prácticamente quedaba a la deriva Probablemente según los exégetas Dicen que Jesús pudo identificar A su madre en esa mujer Porque él sabía Que en el momento en que muriera Él, María iba a quedar sola Y por eso él se compadece Sin embargo, sabemos Que el corazón de Jesús Abarca mucho más que a su madre Abarca a todo el universo A todo el mundo A toda la creación Pero no se queda allí Él mueve Enlace Hay un accionar Y ese accionar Es el que nos invita A nosotros también Eres capaz De ver el dolor De tu hermano Eres capaz De reconocer Esa historia dura De aquella persona Que te está haciendo daño De aquella persona Que quizás Te hizo O te puso Obstáculos En tu camino Y tú solo juzgaste Aunque tengas Toda la razón Siempre existe Algo detrás Del por qué Esta persona Lo está haciendo Sea por maldad Probablemente O probablemente no Pero sí Importante Es ver la necesidad No sabemos Si aquella persona Realmente está pidiéndote Con esas acciones Un grito de auxilio Ora hermano mío Por mí Que me estoy condenando Ora hermana mía Por mí Porque yo estoy Perdiendo la fe Entonces La acción Es la que nos debe De mover a nosotros Y la acción ¿De qué? De odio De revancha De venganza No Sino La acción De amar La acción De decir Yo voy a orar Por ti Mi humanidad Te invade Porque en nuestra humanidad En nuestra debilidad Siempre va a reinar Dios Así que ánimo Querido hermano Y hermana No tengas miedo A amar No tengas miedo A actuar Pase bien Señor Tú tienes Palabras De vida eterna ями Por ti Amén Gracias.